La pirotecnia o cohetes son explosivos común en fechas decembrinas, sin embargo hay ciertos grupos de edad que pueden sufrir las consecuencias de los fuertes sonidos que conllevan, por lo que los bebés y niños dentro del espectro autista se encuentran entre los más afectados, dada su hipersensibilidad auditiva, por lo que especialistas recomiendan a las familias que tengan un integrante con autismo que durante las fiestas navideñas realicen lo siguiente. Puede provocar en los niños y jóvenes muchas alteraciones y muchas de esas alteraciones los puede conllevar a tomar conductas inadecuadas como son las rabietas o enojos, como nosotros reconocemos popularmente y de igual forma puede traer unas consecuencias mayores, por ejemplo el huir despavoridamente al escuchar los sonidos de los huevos pirotécnicos y ello puede provocar también un grado de ansiedad en las personas con autismo. En este caso los padres de familia lo que deben de hacer es aislar a los niños o jóvenes que padezcan autismo y tenerlos en unos lugares donde los sonidos de los huevos pirotécnicos sean menos fuertes y de igual forma también pueden utilizar lo que son auriculares o audífonos como le conocemos popularmente para que los sonidos sean menos elocuentes. De igual forma avisarle al niño lo que está aconteciendo, que van a haber juegos pirotécnicos, que van a haber explosiones para que el niño vaya asimilando que algo va a ocurrir. Donedo sugirió a las familias visitar a un especialista para descartar si su hijo es o no autista. Al no saber qué es lo que su hijo posee es llevarlo a los agentes de salud mental, en este caso psicólogos, para poder diagnosticar qué es lo que tiene un niño, el niño, o descartar si es autismo o no es autismo y descartar en qué nivel se encuentra el grado de autismo que el niño posea. A partir de ahí iniciaríamos un nuevo proceso que es el proceso de psicoeducación, es decir, la parte terapéutica, la parte educativa, para que el niño y el padre de familia puedan habituarse a un ritmo y un estilo de vida. Noticias 12, Darlen Tellez.